Bueno, ahí les va una mala noticia. Otra. Dicen que yo hago así inconscientemente, ¿será? Sí. No, esta mala noticia no es tan tremenda, simplemente es de simpatía, de comodidad, de reconocimiento. Ahí les va. Ahora, esta mujer aseguró que hay un proyecto con el que volverá a la televisión, una serie que se basa en casos reales, especialmente de historias que encuentra las redes sociales. No, por favor. ¿En serio? ¿Va a regresar Laura Boswell? Digo, no puede haber peor noticia para la televisión en México que eso, actualmente. A vergüenza la televisión mexicana. La peor noticia sería que fuera cierto. ¿Por qué no hacer cierto? Ella ha anunciado como tres o cuatro veces su regreso y ha dicho que ya tiene el proyecto y ha dado fechas. Ha dado fechas. Después de que salió de la televisión, como a los dos meses dijo que regresaba. Y después dijo que cuando se modificó toda la programación, dijo que regresaba. Es que ella es su mejor publicista y causa expectativa. O sea, prepara el terreno para... igual pegue, igual no. No me olvide. Pero para lo que sea, ella prepara. Y lo curioso es que hay gente que la ve. O sea, ella puede ofrecer lo que quieras. Pero la ven por morbo, Liliana Marina. A finales de 2015, la emisión Laura, señorita Laura, salió del aire y pese a muchas especulaciones, mantiene un contrato de exclusividad con Televisa hasta 2020. Sí, pues es que era un negocio para una empresa que se dedica a los negocios televisivos, no a darle gusto a nadie. A mí sí me da gusto, ojalá regrese. ¿Por qué tú? ¿Por qué? Pues es un programa de televisión distinto. Es otra cosa, hay que analizarlo con tiento. Pero miren, miren, a mí ella se me hace una mujer muy inteligente, mucho. Creo que es una mujer muy preparada, muy inteligente. Y a calificar el trabajo que hace es otra cosa. Yo no creo. Yo creo que Pelayo, o siempre en Domingo, no mostraban grande talento detrás de su actuación, sino que encontraron una brecha para provocar el interés del público. Astuta quizá. Audaz porque ha sabido mantenerse en un medio tan complicado como ese. Venderse, por supuesto, es una mercancía como las chinas. Fea, mal hecha, lo mejor, pero tiene pantallita por el momento y bueno, la compras, no te la llevas. Pero no es inteligente, puesto que daña a su propio público. Es que lo que le importa no es cultivar a su público. Ella va por un negocio, y un negocio que ella sí sabe manejar bien. Ya que te deje algo bueno, eso es otra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque explota precisamente las fibras de las personas, lo más sensible. A ver, qué curioso que están pidiendo que ella cultive al público en una empresa que dijo, la cultura no es mi negocio, señores. De entrada están empezando con un concepto que no parte de esa televisora. Una frase que me cayó como bomba es que uno de los directivos más importantes y propietarios de la televisión mexicana dijo que ellos trabajaban para los jodidos. Todavía me duele el estómago cuando hago referencia a esa frase. Jimena Cuevas, María José Cuevas y Mariana Cuevas, perdón. ¿Expresan así su pesar por haberse presentado y haber provocado una serie de expresiones en apoyo? La verdad es que fue el peor lugar que eligieron para manifestar su desagrado por la pareja de José Luis Cuevas. Pero no hubo eso, no hubo eso. Ellos no dijeron nada. No. Fue la gente. Sí, sí, Adela. Además, ni modo de no presentarse. Es tu papá y le está rindiendo la cultura nacional un homenaje. Sí, como quiera. Es el último adiós. Llámese como se llame. Donde haya sido, así hubiera sido en un velatorio. Tenía que haber. Creo. Y ellas son víctimas del momento que se generó por la gente. Porque ahora vemos que sus amigos, escritores, el público, gente cercana. Sus vecinos, sus admiradores de José Luis. Tenían un concepto que comparten con las hijas. La mayor parte de los amigos de José Luis, hasta parientes, recibieron la negativa rotunda, de visitarlo. De tener acceso a donde pasó sus últimos, pues no sé, semanas, días, meses. Pero todos, ahora que ya pasó la tormenta, están expresando eso, que prácticamente lo tenían secuestrado. Con muy mala intención. No sabemos por qué. Ahora vamos a ver lo del testamento. Ahora vamos a ver quién se queda con sus cosas. Ellas han inaugurado obras. Ellas seguro tienen en su propiedad el trabajo del pintor. Pero cómo se lo van a repartir, yo todavía no lo sé. Pues como quiera que sea, fue una cosa muy curiosa, que no es la primera vez que se da cuando al final de la vida de un hombre se pelean por el prestigio que alcanzó y por los bienes que deja, que no sabes distinguir exactamente cuando es los cuervos están de luto, una obra de teatro que fue llevada al cine, o cuando es una verdadera enemistad familiar. ¡Gracias!